Y arranca un nuevo Enfocados, acá desde el Museo Gregorio Álvarez. Sepan disculpar esta voz porque, bueno, ayer festejamos a lo loco con Argentina, campeona del mundo, pero acá estamos firmes junto al pueblo, haciendo Enfocados. Y hoy lo tenemos al defensor del pueblo, Ricardo Riva. Bueno, muchas gracias por estar acá. Al contrario, Matías, un gusto poder compartir este momento. Bueno, sabés que hay un montón de preguntas para hacerte, pero quiero arrancar con algo que pasó hace algunos días y fue, bueno, tu presencia junto a la de tu equipo en el Consejo Deliberante. ¿Llamó la atención ese trato o destrato que tuvieron? ¿No les permitieron hablar de alguna manera? ¿Qué pasa? ¿No quieren escuchar al vecino? Nosotros lo que planteamos era mi último informe anual. Yo, si Dios quiere, termino en julio del año que viene. El próximo informe ya lo va a hacer el nuevo defensor. Me parecía un momento ideal como para no solamente tener mi palabra, sino compartir la palabra con mis compañeros y también con aquellas personas que estaban acompañándonos, que además nos habían estado acompañando durante estos 11 años y medio, y que me parecía que ellos podían ayudar a fortalecer ese informe de cada uno desde su lugar, desde su mirada, porque como siempre me gusta decir a mí, es esto, ¿no? Saber respetar las diferencias en cuanto a los criterios, las miradas, la construcción. Lo primero que hice fue hacer eso, un agradecimiento a esta co-construcción que hemos hecho durante todos estos años con mis compañeros y con el pueblo de Neuquén, porque nunca tomamos ninguna decisión solos. Siempre lo hicimos pensando cuáles eran las mejores estrategias y dentro de este marco que nos da la República, la posibilidad de que ellos fueran partícipes también y profundizaran esa participación. Pero eso es entendible. ¿Y qué pasó que les negaron la palabra? Según nos dijeron, cuando nosotros lo planteamos, se analizó previo a nuestra llegada en un trabajo de comisión y lo que se tomó como decisión es que solamente podía hablar el defensor. Bueno, pero es una observación que yo ya había hecho el año pasado, la volví a hacer ahora, nos pedían el listado de las personas. Me parece que un espacio, un recinto como el del Consejo Deliberante, es un lugar del pueblo. La pregunta que yo les hice, ¿cómo se sentirían ustedes si yo en la Defensoría del Pueblo pidiera el documento a cada persona que quiera ingresar? Si lo hiciera pasar por un detector de metales. A la Defensoría entra todo el mundo, compartimos con todo tipo de personas que vienen algunas muy doloridas, muy sufridas. Y bueno, se trata también de eso, de la posibilidad. Ese autoritarismo quizás de no dejar hablar, de que no valga igual la palabra de todos, ¿se confunde un poco el hecho de que municipio, Consejo Deliberante, Legislatura, Provincia, a veces la justicia sea todo el mismo color, del mismo sello? Creo que en realidad lo que preocupa no es el sello, sino lo que preocupa es esta falta de independencia. Pero también lo que más me preocupa es que, como también lo dije en el informe anual, desde 1994 la reforma de la Constitución, y después obviamente en consecuencia nuestra Constitución Provincial y nuestra Carta Orgánica han incorporado distintos elementos para profundizar la convivencia democrática o la calidad de la convivencia democrática, que tienen que ver con la posibilidad de las figuras de la democracia participativa, que también se desvirtúan, por ejemplo, el tema de la audiencia pública, que también hablé sobre eso, sobre la importancia de darle el verdadero valor a la audiencia, no como un espacio procesal, donde yo voy y le digo lo que pienso y después, total, yo voy en la decisión y hago lo que quiero como poder. No, al revés, como un espacio dialógico donde la construcción es en conjunto, es con el pueblo. La importancia que adquiere el pueblo y la relevancia en ese espacio, no es solamente escucharlo y sigo haciendo lo que quiero, no. Lo escucho para construir algo mejor y superador de la propuesta que le llevo al pueblo. ¿Falla la división de poderes? Sí, falla. Falla y lo doloroso que al fallar termina deteriorando a la República y termina deteriorando a la calidad de vida democrática. Bueno, el defensor del pueblo es una figura que se pone también a partir de la reforma de la Constitución Nacional y luego lo adopta en nuestra Constitución, primero la Carta Orgánica y luego nuestra Constitución Provincial a partir de 2006, justamente con esa intención de mejorar que sea alguien que pueda también advertir cuando estas cosas suceden. Porque el defensor, su primera tarea es la de promoción y defensa de derechos humanos. Que nosotros, desde nuestro espacio, hayamos abierto la posibilidad en ese objetivo que es la importancia que adquieren en nuestra convivencia democrática los derechos humanos, entendidos como el espacio o el conjunto de normas que tienen por principal objetivo tres cosas fundamentales. que nadie debe ser tratado inhumanamente, que todos tenemos que tener oportunidades y que cada uno de nosotros tiene que aprender a respetar la multiplicidad de voces. El otro que piensa distinto a mí no es un enemigo. El otro que piensa distinto a mí es una persona con la que yo voy a crecer en sus diferencias. Yo contaba en un programa el sábado que estaba la concejal que me precedió y que creo que ahora me va a... Déjà vu. Al revés, tal vez, va a continuar ella. Y donde justamente podemos tener diferencias de mirada. Pero ¿cuál es el problema? Porque yo la escuchaba y algunos argumentos que utilizaba también son muy interesantes para hacerme repensar y reflexionar muchas de las cosas que yo a lo mejor digo y creo con convencimiento. Algo de esto que mencionaste, quiero navegar, que es el que piensa diferente. Bueno, en un momento, hace muchos años, yo soy defensor del pueblo, pensabas diferente o había criterios diferentes con, en aquel momento, el intendente Pechiquiroga, ¿no? Sí, señor. Había, bueno, diferentes acciones, actividades, bueno, estabas muy activo. Cuando empezó Gaido, de alguna manera estaba todo más tranquilo y después algo cambió. ¿Qué pasó ahí? No, eso te lo escuché los otros días en un programa y realmente me dolió esa apreciación que hiciste porque vos lo sacaste y concluiste en un concepto. Bueno, acá estás para poder decir. No, pero en este sentido, quiero que recuerden cuando ingresa la anterior gestión que a poco tiempo viene la pandemia, que nos mandaron a guardar. Nosotros como Defensoría no nos guardamos, pero sí es cierto que el pueblo estaba encerrado. Y cuando el pueblo tiene oportunidad de salir es cuando empieza a haber muchas de las cosas que se empiezan a plantear. Nosotros nunca dejamos de estar. Es más, si ustedes se acuerdan, ya empezada la pandemia, nosotros habíamos empezado a trabajar en forma conjunta con el municipio, con las fiscalías, con las comisarías que nos pedían la intervención a partir de que habían fracasado de alguna manera los intentos o las supuestas mediaciones que se habían llevado adelante desde la dirección de mediación de la fiscalía. Y donde era necesario, porque además venían los vecinos a pedirnos la intervención, y como a partir de un trabajo articulado, pero donde fue fundamental la presencia de la Defensoría del Pueblo, porque si no ninguna de esas personas hubiera avanzado, pudimos ver que se retiraron de los lugares, desocuparon esos espacios y empezaron a trabajar en la construcción de tener una oportunidad de acceso a un derecho humano también fundamental, como es el acceso a una vivienda digna, a partir de la posibilidad de acceder a un terreno, con los servicios, por lo menos esenciales, cubiertos, y fue maravilloso. Y más teniendo en cuenta que fueron 2.000 familias, no hizo falta el uso de la fuerza pública, no hizo falta el ejercicio más feo del poder, que es tratar de someter o de actuar frente a un pueblo que lo que está haciendo es un reclamo. Entonces, ¿qué dijimos? Es la visibilización, es la petición ante las autoridades de un derecho. Una vez visibilizados y puestos a trabajar, vino ese corrimiento. Es una construcción y creo que eso también es importante revisarlo. ¿Contesté o no contesté? Sí, sí, pero ahora te quiero ir más allá también. No, no, está bien, está bien, está bien, aparte es tu lugar, es tu espacio. A ver, vino Gaido acá, charlamos de eso que decías, y él hizo referencia, está bien quizás, con un poco de ayuda mía, a una candidatura. ¿Te ves como candidato a algo? Él fue, no dijo, él estuvo muy bien, dijo, si él quiere, está en todo su derecho. Y me parece que la respuesta superó a la pregunta. Bueno, y ahora, ¿querés ser candidato? Estoy peleando vos, mira. Sí, está bárbaro. Escuchame, ¿querés ser candidato? En realidad, yo estoy cumpliendo mi rol en este momento, que es el de defensor del pueblo. Tuve, hace cuatro años atrás, ofrecimientos para ser candidato, y en ese momento dije que no. Y ahora también han habido acercamientos, no de un solo sector, o de un solo pensamiento, donde vino la posibilidad o la idea. Yo hasta aquí siempre pensé que lo mejor era terminar mi función de defensor. Y es más, a veces charlando con gente que viene, le digo a ustedes, ¿cómo me ven? Y hay algunos que dicen, no, por favor, voy a hacer presentar como defensor. ¿Ya no se puede? Sí, puedo. Puedo cuatro y cuatro. Ocho años más podría, si es por poder. Creo que también en este convencimiento de la República, es bueno que aparezcan nuevas voces, nuevas miradas, y que puedan construir desde la defensoría algo que a lo mejor puede ser muy superador a lo que nosotros hemos planteado hasta aquí. Tengo dos, si son breves, y no una sola. Voy a empezar. ¿Te sentís afín con algún sector de todos estos que te tocaron la puerta? Con muchos. Porque en realidad, creo que todos tenemos que empezar a mirarnos desde un lugar superador. Es decir, las ideologías son fundamentales y son importantísimas, pero no nos tienen que hacer perder la mirada superadora, que es el bien común de todos los, en este caso, los vecinos de la ciudad de Neuquén, los amigos o vecinos del resto de los integrantes de la provincia, y por qué no del país. Nosotros tenemos que pensar como conjunto, y en ese sentido, estas diferencias de miradas, que están muy buenas, tienen que servir, bueno, listo, nos ponemos de acuerdo, vamos a ir por este lugar, por este camino, estos son los objetivos claros que nos ponemos. Hay políticas públicas que no deberían estar discutiéndose o posicionándonos en una vereda en frente del otro. Bien, y te gustaría, en todo caso, un lugar, no sé, legislativo, ejecutivo. No, a ver, yo nunca en mi vida, de verdad, he pedido estar en ningún lugar. Es como que cada vez que ocupé un espacio fui convocado. Ah, bien. Y cada vez que acepté esa convocatoria, estuve en el convencimiento de que iba a tratar de hacerlo de la mejor manera, y sabiendo lo que iba a hacer. Nunca acepté un lugar que yo no pudiera o no me sintiera capaz de estar. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. O sea, uno tiene que saber que... Zapatero a sus zapatos. Que si va a construir algo, tiene que tener conocimientos, estudiar mucho, para poder dar un salto cualitativo en la función. Bueno, millones de gracias, se nos terminó el tiempo ya. Bueno, qué rápido. Se me pasó rápido, me quedaron un montón de preguntas. Pero bueno, será otra vez, en 2023 seguimos charlando, ¿te parece? Y fíjate vos una cosa, Mati, que te lo dije los otros días cuando hiciste el otro reportaje. Jamás me molesté con vos con esa pregunta. No, por favor. Pero sí es cierto que, sí observo esto, o sea, es importante que los comunicadores muchas veces también, que les toca esa noble función, sean educadores de la sociedad y ayuden también a transformarla para bien. Que no se metan en esas grietas como para profundizarlas, o que no planteen cosas que nunca fueron así, que vos me conoces también muy bien, que ha sido una afirmación que puede distorsionar lo que vos y yo hemos construido durante tantos años, que es esta confianza, esta posibilidad, de que vos en tu lugar, yo en el mío, podamos tener diferencias, pero sí poder respetarnos el uno al otro. Bueno, más que claro y tomado ese consejo. Bueno, muchas gracias, a ver si nos quedamos sin tiempo. Bueno, así pasaba Ricardo Río, defensor del pueblo, y nosotros seguimos con más Enfocados después de una breve tabla. Legislatura del Neuquén. Legislatura activa. Cal, con vos. Neuquén Provincia. Juntos podemos más.